Hemos, mi padre y yo, tenido esa mentalidad de tener los pies en la tierra. Tenemos este lema en el gimnasio que se llama con los pies de plomo. ¿Por qué? Porque creo que cuando ganas un campeonato debes ser todavía más humilde que cuando no eres campeón. Porque a Saúl, si hay alguien que lo conoce, es tu servidor. Claro. Desde que llegó al gimnasio tenías casi 14 años, pues le dimos el seguimiento. Me salgo yo del equipo por cuestión de salud, pero sigue mi hijo. Si hay alguien que conoce, es la familia Reynoso. Mocosos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a enseñar cómo es rentar una suite en un juego de grandes ligas. Rentar un palco. Además, aquí estamos con Eddy Reynoso, Chepo Reynoso, la familia Reynoso un día antes de la pelea Oscar Valdés. El mejor entrenador, no lo digo yo, el mejor entrenador del mundo en boxeo. Está aquí con nosotros, vénganse a conocer la suite. Iba a decirle como mi compadre Adrián, donde sea, pero conmigo, pero eso no es mío. Suite A. Vénganse. Qué bonito, ve, qué bonito. Bueno, ya tengo rentas del palco, te incluye 900 dólares en consumo, o sea, ya vienen incluidos, te los tienes que gastar. Pedimos hot dogs para 10 personas, vienen sus papitas. Como, la leyenda viviente, Chepo Reynoso, muchas gracias por estar aquí. Estamos aquí en el palco divirtiéndonos como amigos, pero pues uno al final hay que sacar, hay que buscarle para sacarlo, para comer. No, está bien, y cuando trabajas en algo que te gusta, pues no se le puede nombrar trabajo. Es mejor conversar con amigos, con gente pues que se aprecia, ¿no? ¿Usted cómo ve hoy el boxeo, Chepo? O sea, hace rato yo hablaba, bueno, más bien ayer hablaba con Oscar Valencia, el otro día hablaba con un amigo y le decía, es que yo siento que hoy por hoy el boxeo, por más que este año hemos tenido a nivel mundial peleas buenísimas, no hay como esta, ¿cómo lo podré decir, don Chepo? Esta energía que había antes cuando iba a haber una pelea y todo México hablaba solo de esa pelea, o una gran rivalidad, ¿por qué crees que no ha habido eso? ¿Crees que se ha vuelto más un negocio y ya no lo toma tan personal el boxeador? ¿En qué se podría ir? Fíjate que yo pienso como que las boxeadoras ya han perdido el respeto a su afición, que es el boxeo. Anteriormente, yo te estoy hablando de, yo sigo el boxeo más o menos desde 1966, por ahí que llegué de mi pueblo. Yo ya tengo muchos años viendo el boxeo, vi pelear desde su inicio a Rubén Olivares, yo me mantequé a Nápoles, en fin. De entonces para acá había Vicente Zandívar. Había un gran respeto por el boxeo y por el boxeador, y por el rival en este caso. Ahora veo mucho show, veo que a la hora de la presentación se ofenden, se dicen, y lo peor de todo, lo que hacen en las presentaciones después del pesaje, no lo cumplen en la pelea. O sea, antes del pesaje, después del pesaje, se andan queriendo matar y se avientan y se dicen. Y a la hora de la pelea, no, la verdad no. Y yo creo que, no sé, a mí no me gusta eso. A mí me gusta primero que nada el respeto, el respeto para la gente, para la afición, el respeto para mi rival, o para mi oponente, porque no podría llamarse la mejor mi rival. Para que haya pelea, es igual como para hacer el amor. Se ocupan dos. Sí, 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 sí. Entonces, sin tú, sin ti, yo no peleo, y viceversa, sin mí tú no peleas. Entonces, un respeto. Y mejor que hablar y vociferar, ahí en la, después, vamos hablando con los puños arriba del ring, y que la gente, que la gente sea la que disfrute. Ayer me decía Oscar Vález, entregarle algo a la gente, entregarle una guerra entre los dos mexicanos, y por qué no pensar en lo que llegó a ser barrera moral, o sea, por qué no, o sea, intentar buscar y darle eso a la gente, no, donde, ahí le veo. La otra persona que nos acompaña es el Doc. ¿Usted cómo se llama? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Y estamos aquí en el estadio de los Diamondbacks. Está todo el Prince, palco, ¿no? Sí, muy bonito, palco. Como la atención, ahí sí, se echaron cinco entradas, tendrános botellas de agua. Ahí sí, creo que estuvo mal, pero... ¿Usted viene aquí a la pelea con Edis, amigo de Edi? Sí, me invitó Edi Reynoso. Siempre me invito a todas las peleas, o sea, voy a todas las peleas de Canelo. ¿Cuántos años, desde cuándo vas? Tengo como 10 años. Sí, o sea, toda la carrera de... Casi toda la carrera de Canelo. ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado? Ah. O la mejor. Bueno, la segunda pelea de Golovkin. Había mucha tensión, ¿no? En definitiva, sí. Mucha tensión. Y además, después de lo sucedido, había un pique por el hecho de que había salido positivo primero a clenbuterol. Ah, sí, es cierto. Saúl se comprobó con la prueba de folículo, que pues prácticamente fue negativo, fue por contaminación de carne. Pero ahí se aprovechó a Gennady Golovkin y empezó a decir que Canelo hasta se picaba esteroides anabólicos. Entonces, esto enojó mucho a Canelo y hubo entonces ese pique tan grande, ese interés por ganarle y la verdad que desde que salió, salió a arrancarle la cabeza. Pero el otro era un gran boxeador. De hecho, era el número uno libra por libra del mundo. Claro. Entonces, fue una pelea interesantísima y para mí su mejor pelea. Antes de Canelo, ¿usted ya era aficionado al boxeo? Yo he sido aficionado al boxeo de toda la vida desde 1968. Entonces, le tocó toda la trayectoria de Chávez, después los marques de la olla, los... Yo fui desde mi pueblo hasta la Ciudad de México a ver la trilogía entre Vicente Saldívar y Howard Winston. Y que fue la primera función, no fue la de Chávez, sino fue la primera función que se hizo en el Estadio Azteca en toda la historia, sí. Vicente Saldívar contra Howard Winston. Bueno, y también se llenó. ¿Trilogía? Se llenó también. ¿Quién es el mejor boxeador de la historia? Esa es una polémica que se ha generado últimamente. El mejor boxeador de la historia en sí, si hablamos de todos los países, bueno, pues podemos decir que Sugar Ray Robinson. ¿Ah? Sugar Ray Robinson. Pero, si decimos quién es el mejor boxeador mexicano de la historia, debemos de esperar a que Canelo se retire. Totalmente de acuerdo. Por ahorita, para mí... Chávez. Esa, exactamente, es Julio César Chávez. Sí, pero totalmente de acuerdo, porque yo bien lo dijo. Yo también estoy de acuerdo, hay que esperar a ver cómo se retira Canelo. No, Chepo. Y una pregunta, si alguien sabe boxeador en este país, me atrevo a decir que es la familia Regoso. Y no lo digo porque seamos amigos nada, o sea, porque bien sabido, ¿quién es el mejor boxeador de la historia? ¿Es Mayweather? Yo pienso que hablar de un mejor de la historia, pues es... Es muy relativo, ¿no? No, y aparte es una falta de respeto para los otros que han hecho todo lo posible por ser los mejores, ¿no? Yo pienso que hay que respetar y sobre todo que existen muchos tiempos. Yo he visto peleas de... Yo, Luis, y era un tremendo peleador también, y estamos hablando de los años 30, 40, por ahí. Y este... Pero también he visto peleas de Mohamed Ali, peleas de Jeff Reiser, peleas de muchos, muchos, muchos. Y todos en su tiempo fueron grandes peleadores. Si pudiéramos oponer a alguno en especial, a lo mejor sería una ofensa para esos que también fueron grandes peleadores. Mejor vamos disfrutando de todos, de todos los que entregaron su tiempo y sus vidas en el boxeo. Y yo creo que es lo más importante. A ver, si te gusta el boxeo tienes que reconocer a cada uno el esfuerzo que hacen en cada pelea. Muy bien contestado. Ya para terminar, un chupo, ¿a dónde crees que vaya la carrera de Saúl? ¿Crees que todavía está... Tardó tres años en la elite, peleando por ser cada año libra por libra? ¿O vamos ya un poco hacia el retiro? ¿Cómo lo siente? Y no lo digo tanto por el tema físico. Por otro día yo en una discusión en un programa hablaba un poco puede ser... Saúl ya hizo dinero, ya hizo carrera, un poco también ya hasta pensar en la familia, ¿no? Este del boxeo es muy peligroso, o sea, hasta pensar en... Bueno, ya no tengo nada que probar. ¿Hasta dónde cree que llegue el prime de Saúl? Para mí, esa es la siguiente pregunta, es decir, ¿qué sigue? Después de cada pelea, ¿qué sigue? Porque a Saúl, si hay alguien que lo conozca, es tu servidor. Claro. Desde que llegó al gimnasio, tenías casi 14 años, pues le dimos el seguimiento. Me salgo yo del equipo por cuestión de salud, pero sigue a mi hijo. Pues si hay alguien que conoce es la familia Reynoso. Y la pregunta, después de cada pelea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque él ya no tiene nada que demostrar. Nada. Pero también hay una cosa muy importante. A pesar de que es un joven meuterano, porque lleva 18 años de profesional, es un peleador que no está golpeado. No, no. No, 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 velo. Le digo yo, la única vez que lo vi en peligro, fue en la primera pelea con José Cota, su debut aquí en Las Vegas, que lo tocaron en el primer round. Pero quita ese primer round. Y en la historia de Saúl, jamás no han puesto en peligro que lo veas extraviando. Entonces, es un peleador muy limpio de su mente. Es un peleador muy disciplinado en las preparaciones. Entonces, solamente él puede decir hasta dónde quiere llegar. Pero ya su cometido ya lo cumplió. Ya es un hombre que hizo historia y que sigue haciendo historia. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde quiera? Hasta dónde quiera. Chepo. Muchísimas gracias. Un placer conocerlo. Para seguirnos aquí divirtiendo. Por fin se te hizo, por fin se me hizo tenerte. Sí, aquí andamos. ¿Cuánto tiempo tengo chingando? Oye, Medi, nada más yo te quería... Tengo tres preguntas que tengo rato querido antes. A la hora de... Una, ahorita vamos a hablar de la otra. Pero me mandaste un día una nota de voz sobre un video mío en el que digo que el atleta mexicano está por los suelos, por tema de la mentalidad. Y a lo que yo me refiero, y lo dije en ese video, que nadie le explica al deportista. Y tú me lo dijiste en esa nota de voz. Acaban de anotar los padres. ¿Por qué es que el deportista mexicano, o bueno, al deportista también lo vemos mucho en la NBA, cómo les pasa y cómo es que tú lo hiciste para poder, no educar, sino tú con tu papá, hacer para que Saúl nunca se fuera por ese lado, ¿no? O sea, que estuviera centrado por más dinero, por más fama, por más todo lo que le pudiera haber llegado. ¿Cómo lo trabajaron y cómo lo trabajan hasta el día de hoy? O sea, pues fíjate que yo lo que siempre les inculqué y les inculpo a mis boxeadores es tener los pies en la tierra y ser siempre humildes con el éxito. Más en el boxeo, porque en el boxeo en un mes, en el mes de mayo ganas un campeonato y en el mes de septiembre ya lo perdiste y dejas de hacerlo y vuelves a ser el excampeón. Entonces, creo que desde niño siempre nos costó mucho trabajo lograr el éxito, es ir paso a paso, nos ha costado bastante y siempre hemos, mi padre y yo, tenido esa mentalidad de tener los pies en la tierra. Tenemos este lema en el gimnasio que se llama con los pies de plomo. ¿Por qué? Porque creo que cuando ganas un campeonato debes ser todavía más humilde que cuando no eres campeón. Y creo que más que nada que venimos de una cuna humilde, venimos de la nada, se puede decir, en el boxeo, picando piedra. Llegamos a lo más grande que es lo que ha logrado Saúl y creo que esa misma unión, esa misma humildad que hemos tenido para llegar al éxito es lo que lo ha mantenido Saúl con los pies en la tierra. Y ya poniéndonos ya más acá, más cotorros, ¿qué se siente que después de sus 72 años, cuántos fueron? Pues ya ni sé, yo creo que casi como unos 80 años. Que les hayan regalado un campeonato. No, pues ahí sí. ¿Lo sentiste? O sea, no te hubiera, bueno, yo no sé cómo lo viviste en ese momento, pero sí se daban cuenta de las ayuditas, ¿ustedes como aficionados o...? No, la verdad es que... ¿No te hubiera gustado que el título fuera acá con un equipo que jugara bien, que jugara bonito, que te emocionara? Pues la verdad, fíjate, muchos dicen que regalan, pero pues yo creo que en el deporte nadie le regala nada a nadie. Creo que el Atlas hizo un gran torneo, hoy es una gran competencia en las finales y eso de que le regalan, pues está muy trillado. En 70 años no les habían regalado nada y ahora ya resulta que ganó un campeonato y le regalan. ¿Llegó ahí alguien? No, no, la verdad yo creo que fue... ¿Cómo es tu papá en la camioneta? Sí, ahora. Son de los momentos más felices de toda mi vida, cuando ganó el Atlas el campeonato, porque como aficionado, la verdad, siempre estábamos esperanzados a... al Atlas y era el ya merito, el ya merito y otra. Ahora que se nos hizo, pues empezaron a quererle empañar el título, pero eso con nada. ¿Eres muy nervioso, Hugo? Sí, sí, la verdad. ¿Los penales cómo se viste? No, pues olvídate. Yo cuando se fueron a los penales dije, ya valió mal, ya van a perder. Y pues ya... ¿Los viste o eres de voltear? No, 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 sí los vi. Falló Rocha, creo, esa vez. Y al último, cuando lo metes, pues pegadito al poste. No, fue de lo más... de lo más bonito que me ha pasado en mi vida. ¿Y después bajaste a la cancha o...? Sí, sí, me invitaron este... la directiva de Atlas me invitó a la fiesta, que fue en un hotel de Guadalajara y la verdad fue de las noches más... más increíbles en todo mi vida. ¿Sí? Sí, la verdad es algo que llevo siempre aquí en el corazón y nunca... nunca se me va a olvidar. ¿Es el equipo de tus amores de todo? Porque eres tan beisbolero, eres... Sí, soy beisbolero, este... me gusta el fútbol, me gusta el boxeo y soy... me gusta mucho el deporte y más que nada apoyar al deportista mexicano. Ay, justo hablaba ayer con Óscar Valdés, bueno, yo sé... y no, y mucho menos hago esto para... para sacar el morbo ni nada, pero... ahorita que lo dices de apoyar al deportista mexicano... ayer que hablaba con Óscar, ya ves que él fue... fue olímpico, fue panamericano, fue centroamericano... que mal está... hoy por hoy, pues, el apoyo que se le está dando, o sea... y yo sé que a ustedes, tanto a ti como a Saúl, digamos, todo el entorno... Canelo tiene... pues, les piden muchas ayudas... Pues, más que nada, fíjate que... Yo sé que lo hacen, pero no es su obligación, pero... que rabia, ¿no? Pues, hay mucho... hay mucha... mucha política en el... en el deporte y más en el amateur, que creo que no debe de existir, ¿por qué? Porque el deportista debe de ser apoyado al 100%, ya cuando no llega un apoyo por... por X causa, y creo que no hay ninguna... ningún motivo, ni ninguna justificación, más que nada, para que no le llegue ese... ese apoyo al... al deportista. Creo que el gobierno está para... para apoyar a los deportes, creo que hay algún... este... algún... tema, ahí con el... con la nueva administración que entró para apoyar a los... a los deportistas, pero... pues, creo que eso no debería de existir. Oye, ya, para último, lo... lo que le pregunté ayer a Oscar y todos los que estamos de aquí, también a tu papá... ¿Quién es el mejor de todos los tres? ¿Es Mayweather? Los tiempos... Antes de que me contestes... Pero, mojate. Canelo Prime, contra ese Mayweather... Sin lugar a duda, Canelo... ¿Sí? Canelo le gana. Al Prime de Mayweather, al Prime de Saúl... este... Canelo. Podría ser una pelea muy táctica, no sé... Sí, una pelea... este... una pelea... pues... eh... muy... muy... muy técnica... los primeros rounds, pero yo creo que ya después el Canelo... peleador mucho más fuerte, un peleador... con más empuje, creo que... más pegada, creo que... ya con más experiencia, pues, ya ahí en su Prime, como tú dices, yo creo que Canelo le haya ganado. ¿Concieras a Mayweather mejor de todos los tiempos? ¿Cómo? Pues... es uno de los mejores, al menos el récord, así lo dice, lo único que le faltó ganar a él fue ser campeón en este indiscutible, que nunca lo legó, entonces... eh... creo que... que está dentro de los... para mí de los cinco mejores dos meses. Medi, no te quito más, vamos a ver el juego. Vamos a ver si me tengo cinco carreras ahorita. Sí, cabrón, nos quedamos de aquí, a una carrera y volvió a valer madre. Dimexico.mx... Ahí está, nadie sabe más. El gordito. No, tú cabrón, tú estás más cabrón. Gracias, Medi.